Tienen un negocio familiar próspero, pero nada digno. La sede, te pito. El giro, la venta de droga. La policía le sigue la pista para desmantelar a su organización. Este es el trabajo de mi compañero, Carlos Jiménez. Los apodan los dientes o los molachos. Son hombres y mujeres de distintas edades. Hermanos, primos, tíos o sobrinos. Todos ellos han estado presos por distintos delitos, pero tienen una actividad en común. La venta de droga en una vecindad de Tepito. Operaban aquí, dentro de esta unidad habitacional en el corazón del llamado Barrio Bravo. El lugar era controlado por ellos. Aquí incluso colocaban esta silla en una de las puertas para vigilar día y noche a las personas que entraban o salían. En ocasiones se colocaban entre los puestos para observar a quienes se acercaban por la zona y reportar si veían a alguien desconocido. Y ellos son los del 69, hombres y mujeres, miembros de una familia que se dedica al mismo negocio, pero en una vecindad cercana. La número 69 de la calle Jesús Carranza. La policía de la Ciudad de México, que investiga la forma de operar de los grupos de narcomenoristas en el barrio de Tepito, ha descubierto a familias completas que colocan una especie de tianguis en sus vecindades dedicadas a la venta de droga. Son bandas delictivas con una estructura familiar, son familias criminógenas que se dedican a la venta de droga. La mayoría de ellos actúa dentro de sus domicilios, no se hace la venta normalmente en vía pública, sino dentro de domicilios que suelen ser vecindades. Con la información recopilada, los agentes de inteligencia planean operativos y emiten lo que llaman consignas de vigilancia. Los elementos en campo las reciben y se dedican a patrullar las zonas que les indican. Los agentes trabajan en células en busca de sus objetivos y así buscan ubicar a las personas que distribuyen todo tipo de drogas. Un sinfín de modalidades de marihuana, en sabores, en colores, en texturas, igual en precios. Entonces finalmente ahí se les conocen como tianguis, los tianguis que están en diversas vecindades alrededor de la colonia Morelos. Y así han detenido poco a poco a estos narcomenudistas. Esta es una de las más recientes capturas. Así anunciaban ellos la marihuana que vendían a la vista de todos. Presumían en esta manta tener solo lo mejor. Sabores bola, candy, orange, califas, ogi, diablo y demás. Esto es todo lo que les incautaron. Y este es otro operativo de los mismos agentes. Aquí se ve a los uniformados llevarse todo lo decomisado, incluyendo un carrito de supermercado que usaban los vendedores para mover su mercancía. Dentro de las vecindades, las autoridades han hallado que estas familias colocan altares a la Santa Muerte, también de la religión Yoruba. Todos, según ellos, buscando que el negocio les salga bien. Luego de esta serie de operativos simultáneos, la policía capitalina detuvo esa tarde a 13 personas y les decomisó alrededor de 70 kilos de marihuana. En lo que va del año han detenido alrededor de 120 narcomenudistas y decomisado casi media tonelada de la droga. El análisis de inteligencia, los operativos en campo de los agentes de la policía capitalina. Tras la pista, se ha logrado detener poco a poco a los miembros de diversas familias completas dedicadas a la venta de droga. Para Imagen, Carlos Jiménez.